En la zona roja, vamos a ir con los cantantes en realidad puesto que se presentaron recién Pronto el jurado deliberará quién de ustedes sigue en competencia, quiénes tienen que abandonar Barbarita, ¿cómo te sentiste en el escenario? ¿Cómo te sientes ahora? Me sentí bien, apoyada, gracias Le doy una gracia a todo el público que está apoyando ahora A mi abuelita ¿Ahí está la abuelita? ¿Está mirando? Sí, está ahí ¿A dónde? ¿Dónde? A ver Allá está la abuelita Oh, allá está la abuelita Abuelita Hágase abuelita ¿Cómo se llama la abuelita? Lucía 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 Fernando ¿Usted? Encomendado a los dioses Encomendado a los dioses Mira, a nadie le falta Dios, a nadie le falta dioses ¿Y usted? Encomendada a Dios y quiero mandarle un saludo a mi abuelita Abuelita, te quiero mucho ¿Está en la casa o está acá? Sí, ella es cantante Oye, ustedes tienen una fortuna tremenda de tener abuelita Yo tengo una Aprovecho de mandarle un saludo también ¿Vale? Bien Gracias ¡Gracias!